Véndeme la pluma. ¿Le vendo esta pluma, jefe? No. Véndeme la pluma. Esta pluma está bonita. Compré. No, 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 no. ¡Convénceme! ¡Hazlo con seguridad! ¡Véndeme la pluma! ¡Véndele la pluma! Es que nosotros no vendemos plumas, vendemos cereales. Además, soy de sistemas. Recojo estas cosas. Mis guerreros. Debo decirles que hoy será un día de grandes cambios que a la mayoría no les va a gustar. ¡Pero mi fortuna mierda! ¡Estamos aquí para hacer dinero! ¡Trabajen como si este fuera su último día en esta empresa! ¡Vender o morir! Nos van a votar a todos. Tranquilo, mi geni. No pasa nada. Van votando a tres esta semana. Yo ya al Valdez. Pero yo estoy aquí desde la fundación. ¡Me vale! Sí, es cierto. Se están ahorrando en todo. Hasta en papel higiénico. Nico, ¿qué te inviaste? Tuve que sacrificar una media. Van despidiendo a cuatro esta semana. Y se están ahorrando en papel higiénico. Y el jefe dijo... ¡Como si fuera su último día! ¡Paren! ¡Paren de trabajar! ¡Nos van a votar a todos! ¡No va a pasar nada! ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Claro! ¡Nos van a votar a todos! ¡Pero a ti no te preocupa! Porque le pasas la mierda al jefe. ¡Bueno! Perdón por esforzarme para salir adelante. Al menos yo sí trabajo. En vez de hacer horas extras como Lucía. Lo que yo haga de mi vida es asunto mío. Yo no me ando robando las cosas de la oficina como el rata de Lucho. A ver, tú no te hagas el himno que te acostaste con la esposa del jefe en la fiesta de fin de año. A ver, yo no sabía que era la esposa del jefe. Y segundo, todos se acostaron con la esposa del jefe. Todos. ¡Todos! ¡Tú también! ¿Paco? ¡Sí, fue increíble! ¡Todos se acostaron, menos yo! ¡Yo tampoco! ¿Y qué estamos haciendo entonces? Técnicamente no estamos acostados. ¡El éxito! ¡Sale, c*** madre! ¡Para que te pasa! ¡No estuviste! ¡No siento! ¡Basta! ¡Que no se dan cuenta! ¡Nosotros somos las víctimas! ¡Hoy tenemos que estar más unidos que nunca! ¡Sí! ¡Hagamos un para! Yo era maestra, eso no funciona. No, un paro no. ¡Hoy es nuestro último día! Yo digo, si es hoy el último día, ¡que sea nuestro último día! ¡Que es iguales! ¡Que es iguales! Oye, no hay papel, ¿no? Esto está en chino, lícate con esto, miji. ¡Ay, ella! ¡Ay, si! ¡Ay, si ya te pasaste! Idiota ¡Irrespetuoso! ¡Sigues ahí! ¡Es que estoy estreñido! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya sabemos que nos va a despedir a todos! ¡Esos eran sus grandes cambios! ¡Descarado! ¿Y por eso despedazan el lugar en el que han trabajado todo este tiempo? Se supone que son mis guerreros ¿Guerreros? ¡Pero se ha votado como a cuatro! Porque nos estamos fusionando con la gran multinacional ¡Wantan! ¡Y nos estamos mudando a otro edificio! ¡Los que salieron están allá! Yo también No, tú sí estás despedido ¡Es una fusión de 400 millones de dólares! ¡Tendremos las mejores utilidades de toda nuestra historia! Solo tengo que firmar el contrato en chino que está en mi oficina ¿Contrato en chino? ¡Ay, ya me siento más ligerito! ¡Seremos ricos! ¡Todos! ¡Vamos, Min! ¡Firmemos esa fusión! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Fausión, faausión! ¡El éxito! ¡No, por eso no! ¡Ay, ay, ay!